Hola, ¿qué tal amigos? Soy Tomás Benítez y hoy te voy a decir por qué es tan importante que te ponga los zapatos primero que el vestido. Bueno, porque antes que el vestido te tienes que poner una crinolina para que el vestido esponje muy bien. Ah, y si eres de las que quieres súper esponjado, entonces utilizarás doble crinolina. ¿Y qué crees? Eso también será doble trabajo para ponerte los zapatos. Ya veo a tus papás o a tus mamás así. O no solo las personas que te van a poner los zapatos, sino tú misma. Si por algún motivo no tienes a alguien a tu alrededor que te ayude, esto te va a causar problemas. ¿Cómo cuidar su peinado durante ese día tan especial? Y también un tip muy importante para que nunca deje de brillar tu corona. Una de las cosas más importantes es qué vas a hacer antes de tu peinado, días antes. Por ejemplo, no te puedes lavar la cabeza por lo menos un día antes. Sí, así como lo escuchaste. El día de tu quinceañera vas a traer tu cabeza sucia. Porque es necesario que tengas tu cabello totalmente seco. Y sabías que el cabello dura alrededor de 24 horas para secarse. Y si no está totalmente seco, pues no te lo van a poder producir los estilistas. No te van a agarrar bien los productos. El spray para pelo o los productos que vayan a usar los estilistas para elaborarte ese hermoso peinado. Y así es que no te va a durar todo el día. Se te va a andar cayendo. Otra de las cosas que yo te recomiendo es de que si tú sabes que va a haber lluvia. O si vives en una ciudad que sea muy húmeda. Como aquí en Houston, Texas, donde yo vivo. Es una ciudad muy húmeda. Si vas a estar expuesta al aire libre. Te recomiendo que siempre traigas un paraguas. O que traigas algo para que te puedas proteger ese peinado. Cuando te bajes de la limosina. O como muchas quinceañeras que les gusta irse con sus amiguitos para el parque. O a tomarse fotos. Protege tu peinado para que así te pueda durar toda la noche. Porque si no, ya después en la fiesta. Ya después las quinceañeras andan así, mira. Ya con el peinado todo caído.